Qué delicioso. Dime una cosa, ¿tu trabajo en la policía siempre es igual de peligroso? ¿Tú cómo sabes que yo trabajo para la policía? Bueno, pues porque yo trabajo en el hospital de la policía y he visto tu historia clínica y sé que eres teniente. Amorchi, vale, preciosa. No, me encanta verte. ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho. Preséntame a tu novia. No. No, yo no soy su novia. Es una amiga. Bueno, es una paciente, he dicho. Paula, mucho gusto. Hola, querida. Me encantan estas historias. Te enamoraste de tu doctora. No, yo... Yo ya te dije que no... Ya me tengo que ir. Me están esperando. Chao, querida. Te llamo luego. Me encantó verte. Bye. Chao. ¿Quieres entrar? ¿A tu casa? Sí. En privado sí, pero en la calle no. ¿A qué te refieres? Pues que quieres que suba a tu casa, pero te avergüenza si un amigo mío gay te confunde con mi novia en un restaurante. No es eso. Valeria, a mí... A mí no me gusta que la gente se meta en mi vida privada. Pero es que yo no te estoy pidiendo explicaciones. Tú me gustas mucho, Paula, mucho. Pero yo ya pasé por esto hace mucho tiempo. No soy alguien de estarme escondiendo. ¿Me entiendes? Me encanta conocerte. ¿Para qué te japonés? Me encanta. ¿Para qué te japonés? No soy alguien? No soy alguien. No soy alguien de estarme escondiendo. Sé usted. ¿Nos guayes? No, no, no. Rojas. Rojas, levántese. ¿Qué pasó? Se tiene que ir. Paula, no, espérate, yo te preparo algo a comer. ¿Ya te hago desayuno? No, 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 no. Yo no quiero desayuno. Yo necesito que usted se vaya. Yo no sé por qué pensé que esta vez todo iba a ser diferente. Soy un muerto, ¿cierto? Rojas. Rojas. Rojas, a ver. Yo no quiero seguirlo con usted, pero fui muy clara. Fui muy clara desde el inicio. No, no, no. Ya te entendí. Ya me quedó claro. No quieres nada conmigo. Ya lo sé. Pablo, ¿sabes qué? No me vuelvas a buscar. No me llames más, te lo pido. No me llames más, te lo pido. ¿Me dijiste qué? Toma. Hola. Hola. ¿Pasa? Pasa, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Adelante, ¿pasa? No, que ya le... que le había dicho al señor del domicilio que yo no había pedido nada por eso. Nada, no importa. Bueno, te dije que no quería dormir contigo, pero pensé que podríamos desayunar juntas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?